Poco después de las 6 de la tarde se dio un nuevo enfrentamiento entre elementos de la policía estatal y federal preventiva contra un grupo de delincuentes. Las primeras versiones hablan de que ambas partes se toparon en la ruta Guadalupe-Victoria de la colonia Mariano Matamoros. Al instante también se reportaba la primera baja, un elemento de la policía estatal preventiva que pereció durante el enfrentamiento alcanzado por una bala. El tiroteo se concentró en un domicilio en la calle Nahuas, en la misma colonia. En este lugar se parapetaron los maleantes con la intención de repeler el fuego. Después de más de una hora de enfrentamiento hubo detenidos. Al tiempo que los federales trasladaban al hombre asegurado, en otro punto de la calle el ejército hacía presencia. Sin participar en el enfrentamiento, resguardaban la zona. En la vivienda en cuestión fue encontrada una camioneta tipo panel con características similares a la confiscada por los militares hace dos semanas, blindada y lista para la protección de sus tripulantes. Afuera, una pick-up con varios impactos de bala. De acuerdo a versiones extraoficiales, en el interior del domicilio se notaba la carencia de muebles y todo reflejaba que pudo ser utilizada como casa de seguridad. A lo largo de la calle se observaba con claridad las huellas del enfrentamiento, por lo menos cinco vehículos con impactos de bala que nada tenían que ver. Otro caso particular se dio cuando un joven que transitaba por el lugar fue alcanzado por una bala, causándole un rozón en el tobillo derecho. Sin embargo, a los uniformados el herido les pareció sospechoso, por lo que fue detenido en el lugar. Casi dos horas más tarde arribaron los elementos periciales para comenzar con las investigaciones correspondientes.